Hola, bienvenidos a ver este video. El día de hoy vamos a hacer una limonada, las manitas traviesas y yo. Y vamos a necesitar tres limones verdes o pueden ser amarillos. En mi caso, yo nada más tengo un amarillo, por lo tanto voy a usar verdes. Y el amarillo lo voy a usar como decoración. Voy a utilizar azúcar, sal, sí señoras y señores, sal o estibia. Aquí tengo dos litros de agua. Y en mi caso yo ya tengo los limones aquí exprimidos, son tres limones. Hielo, para los que gusten hielo, y una sombrillita como decoración. Bueno, se preguntarán por qué voy a usar sal. Pues la sal, como muchas amas de casa sabrán, realza los sabores, ya sean los dulces o los sabores como la vainilla, el chocolate, etc. Entonces, en este caso, para las personas que no quieran endulzar mucho su limonada, usan una pizca de sal. Le ponen una pizca de sal que es lo que agarran tus dos dedos, el índice y el pulgar. Y esto es una pizca de sal, se lo agregan a su limonada. Bueno, y la estibia es para el caso de personas que no les gusta tomar azúcar o las personas diabéticas también. Entonces, vamos a empezar. Me va a ayudar mis manitas traviesas a vaciar el limón que yo ya tengo aquí exprimido. A ver, manitas, vacíalo. Vacíalo ahí. Y vamos a menear. Meneamos. Meneamos y meneamos. Y otra cosa que yo pienso hacer para las personas que toman más o menos azúcar, le vamos a poner el hielo primero, ¿ok? A ver, manitas traviesas con el hielo. Es la cantidad que ustedes desean poner. Ya como les dije, tiene dos litros de agua en esta jarra. Entonces, pues ya tenemos aquí el agua. El agua con el hielo solamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo servimos en el vaso. Y cada quien va a decidir qué cantidad de supa poner. Así si algunas personas necesitan tomar menos o necesitan tomar más, pues ya es una decisión. Y como les dije, voy a decorar con este limón. Con una rebanadita, por cierto, se me perdió muchísimo ya. Con una rebanadita de limón amarillo, que me encanta, que es delicioso y verde. Hacemos una abertura aquí en medio del limón. La ponemos sobre nuestro vaso. Y la sombrillita, vamos a ver. Van a ver qué coquete se va a ver esta limonada. Algo delicioso, refrescante para la época de verano. En mi caso yo voy a usar Stivia porque en la limonada me gusta más Stivia. Las manitas traviesas la tienen por ahí. Vamos a ver la oportunidad. Bueno, casi, bueno, ya lo pusiste todo. En realidad, sí, es la mitad de la Stivia. También endulza bastante bien. Pero ustedes deciden cuánto poner. Yo le voy a poner un poco más de hielo para que esté bien fresco. Y listo. Me lean manitas traviesas, por favor. Y bien, ahora le vamos a poner la pistita de sal a nuestra limonada. Ahí está un poquitín. Y van a ver cómo realza el sabor dulce de la limonada y de limón también. Bueno, pues hemos terminado con poquitos ingredientes. Algo delicioso, algo refrescante y algo muy saludable. Salud con limonada. Adiós.